¿Qué es la certificación de empresa de turismo activo? Tenemos el sello distintivo de la Junta de Andalucía de Turismo Activo y Naturaleza. Entre otras muchas cosas, pues hacemos rutas de senderismo por lugares como el Cerro del Hierro o Río Tinto, ya que trabajamos en diferentes provincias de Andalucía y hacemos también talleres de astronomía. De hecho, muchas veces complementamos las rutas de senderismo con talleres de astronomía que tienen muy buena acogida en el público, ya que la astronomía es algo que apasiona tanto a grandes como a pequeños y siempre ha gustado mucho. Aparte, tenemos actividades como en el Corredor Verde del Guadiamar o incluso en el Yacimiento Romano de Munigua, donde mezclamos turismo activo con naturaleza, historia y cultura. Además, contamos con un planetario que, desde el día en que lo instalamos, ha tenido muy buena acogida, ya que, como hemos dicho, la astronomía es muy bien recibida por el público. También hacemos talleres de experimentos en diferentes museos, para niños e incluso también para adultos. Y... ¿Quieres añadir algo más, Carolina? Pues simplemente decir que esperamos que estas jornadas, del 3 y del 4, sirvan para impulsar el turismo activo y que, entre todos, podamos sacar ideas que nos ayuden a salir de esta difícil situación en la que nos encontremos y podamos seguir disfrutando y trabajando en lo que más nos gusta. Así que, nos vemos el 3 y el 4. Bueno, esperemos que estas jornadas sean todo un éxito, que ayuden a impulsar el turismo activo, bueno, en todos sitios, pero en Andalucía en particular, y confiamos en que serán todo un éxito. Así que, contáis con nuestro apoyo para todo lo que necesitéis y esperamos aportar nuestro granito de arena para que sea un éxito. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.